Algunos ejemplares de los que tengo en la colección ya han terminado de mudar y por tanto he retomado los riegos, otros, de hecho la mayoría, todavía le quedan un poco. Aprovechando que no todos han terminado de mudar, os voy a enseñar diferentes tipos de muda, esto va a ser una clasificación algo más informal, simplemente para que no os asustéis cuando veáis una muda que nos ajuste al estereotipo típico que tenemos en nuestra cabeza. Por aquí tenemos dos ejemplares de Litaus, os dejaré el nombre de la especie en pantalla y están realizando lo que viene siendo la muda que todos tenemos en mente, que es simplemente que las hojas antiguas se abren y la nueva cabeza aparece por el centro. Aquí tenemos otros ejemplares de distinta especie que presentan bastante mal aspecto, ¿verdad? Bueno, no, en realidad es simplemente que tienen una muda algo distinta, en este caso no les ocurre nada, la muda simplemente se va a quedar como una especie de pellejo que cubre parcialmente las hojas nuevas, es una muda más cerrada ya que la nueva cabeza conforme crezca al regarse de nuevo va a aumentar de tamaño y va a separar o romper estas hojas antiguas. Esto se lleva todavía más al extremo en los Litaus más adaptados a la aridez, más aún si cabe. Por ejemplo, en este caso apenas vemos la nueva cabeza, las hojas antiguas van a quedar formando una envoltura seca, finita y cuando retomemos los riegos y el Litaus empiece a crecer, la nueva cabeza abrirá y romperá las hojas antiguas. Y un tercer tipo que me parece muy curioso sería este de aquí, que las hojas nuevas o las cabezas nuevas surgen muy profundas, de hecho cuando empiezan a abrirse las hojas antiguas no vemos nada y parece que se va a abrir y va a mudar y vamos a perder al Litaus, pero nada más lejos de la realidad. Llegará un momento en que sí veas aparecer las hojas, solo que muy muy profundas, y poco a poco pues irán absorbiendo las hojas antiguas. En este caso vemos dos que son mudas dobles, ya que traen dos cabezas en vez de una. Este Litaus ya podría regarse, ya que tiene la muda casi completa, las hojas antiguas prácticamente son un pellejo, todavía no están secos, pero casi. En este caso todavía más, ya que las hojas antiguas se han convertido en un simple pellejo seco y en este caso podría regarse, pero yo voy a esperar al menos una semana o un par de semanas más para ir sobre el seguro, pero en la mayoría de casos podríamos regarlo. Dos consejos extra. El primero, habrá especies que mudarán más tarde, que terminarán la muda posteriormente, no os preocupéis, esto depende un poco de la especie. Y lo segundo, teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, no hagáis composiciones con diferentes especies de Litaus, ya que puede ser que un ejemplar haya terminado de mudar y esté requiriendo riego, y por el contrario el otro todavía esté mudando o esté en plena muda. En este caso no hay tanta diferencia, pero veis como han terminado de mudar en distinto tiempo, y no sería lo ideal. Y por último quería enseñaros una curiosidad, estuvimos hablando en vídeos anteriores de los Litaus que tenían tres hojas, es una malformación, pero que se ve estética, y se suelen vender más caros, y os dije que al mudar podía ser que perdiera las tres hojas y sacase solo dos. Pues efectivamente aquí veis que el Litaus de tres hojas está sacando dos, con una forma un poco rara, pero ha sacado dos, y probablemente en mudas posteriores saque ya simplemente lo que viene siendo las dos hojas típicas, o quizás saque tres, quién sabe.